Y con el éxito nos vemos ustedes, señores, esto se llama 2 en 1, más de la 5 en 2 estar con todos ustedes, con todos los éxitos, porque hoy Grupo Macau 1, con placerlos, viene a que ustedes bailen, a que ustedes gocen, sí, señor. Damos y camineros, muy buenas noches, una vez más, en el escenario, como siempre, con el honor, el privilegio de estar con todos ustedes, a toda la gente linda de Ayometa Tlaxcala, bienvenidos hoy, muchas felicidades por su evento, sí, señor. Y bueno, nosotros aquí en el escenario, vamos a pasar la bolita, estamos muy contentos, agradecidos por todo el mío, solo poderoso, por el privilegio de estar con todos ustedes, pero señores, yo quiero que la gente de Ayometa Tlaxcala me acompañe con la mano, La mano arriba, la mano arriba, la mano, la mano, la mano arriba, ¿qué pasó, señores? Los siento apagados, la mano arriba, eso, venga, que se vean las manos de Ayometa Tlaxcala, venga la cumbia, venga el sabor, iniciamos, la potencia de la cumbia, Grupo Macau. Señores, los invitamos a bailar, los invitamos a gozar, la gente linda que nos acompañe, señores, agarren sus parejitas y pasen al centro de la pista a bailar, ¡Cumbia! Suena la cumbia, suena mi amor, chévere, 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 y nos vamos con la palomita, esta médica paloma, empieza, ¡Cumbia, cumbia! Y vamos a bailar, y vamos a gozar, ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia! Y vamos a bailar, 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 y vamos a bailar A esta linda Quiero una mañana Dejar la palabra Lleva a todos En este momento A la tierra Solo en una treta Que dejo en esta carcita En este momento Dejarse en la peñita A esta linda Y por mi hijo Dime yo Y dalo Y dalo Me voy Y dalo Y dalo Me voy Y dalo Me voy Y dalo Y dalo Me voy A esta linda Venga yo En esta linda Dime yo Y ya se va la cumpleaños Y ya se va Gracias señores por esos tremendos aplausos Gracias por los aplausos Aquellos atrás no nos aplauden Que se escuche la bulla de la gente de Ayometa Tlaxcala El grito Eso señores, ¿qué pasa? Los síndromes los apagados Quiero que la gente esté contenta señores Bueno, de nuestra parte Hoy estamos totalmente contentos Con todo el público maravilloso que se dio cinta A la gente que hace actos de presión Agarrando parejitas, sí señor Que nadie se me cree De ese lado señores Y mucho menos varado Agarren a su pareja Y saquen a esa mezcla Sí señor Vamos a ver Pude señores Algo de la voz y la pasca Dice ¡Gracias! 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 ¡Fuera! ¡Rico! ¡Rico! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Y esta es la peste de la cumbia, vale si un minuto, gracias señor! La guerra de mi tierra es muy colorada La guerra de mi tierra es muy colorada Para que no lo veas y llena bien con la cinta Para que no lo veas y llena bien con la cinta ¡Huila! ¡Y el chilem y César! ¡El profeta de mi pan! Y que suelte la cueca y el sabor Directamente te escucho lo voy a decir Que no te diga de que nada Sigo ni como no traba Que luego de tuya Que luego de tuya Repa, we, pa, we, pa Que luego de tuya Que luego de tuya Que luego de tuya Gracias público, el aplauso señores, la verdad que muchas gracias Y eso se llama lo que nos vamos a hacer Para todos los enamorados A los caballeros, muchachos, salgan a su nombre, a su voz, a su madre Sáquenlas a bailar Porque hoy estamos llenos de muchas cumbias y señores ¡Fuera! Antes de decir adiós Quiero verte para siempre Me gustaría confesarte Que fuiste lo mejor que nunca tuve ¡Eso vamos a bailar! ¡Fuera! 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 Esa es la melodía sí señor por ahí tenemos unos saludos especiales que por ahí nos están llegando